Con más noticias, recordemos todos que hace un poco más de un mes, luego del suceso allí en Buen Comienzo, en el sector de Santa Cruz, en el que fueron victimizados algunos niños y abusados sexualmente, pues este hombre, alias Manolo, seguirá enfrentando su proceso penal en la cárcel. Un juez de Medellín declaró desierto el recurso de apelación que presentó la defensa de alias Manolo, investigado por ese presunto abuso sexual a varios niños del Jardín Buen Comienzo, en la Comunidad 2 de Medellín. El recurso había sido interpuesto para que el presunto abusador enfrentara el proceso en libertad. Durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías de Medellín, el pasado 9 de julio la Fiscalía le imputó alias Manolo los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años también. Esta persona entonces sigue enfrentando su proceso desde la cárcel. Muy atentos a ese proceso sobre este presunto caso de abuso sexual en un Jardín Buen Comienzo, en la Comuna 2, alias Manolo, entonces, por orden de un juez, no fue dejado en libertad, a pesar de la petición que se había hecho por parte de la defensa para que ese proceso se enfrentara en libertad. La tarea ahora entonces, según el dictamen del juez, es que este hombre continúe enfrentando la investigación, este juicio por presunto abuso sexual desde la cárcel.